Y en redes sociales se rumora que Alejandro Estrada quedó flechado con a Adria Mariana y que no desaprovecha cada momento para coquetearle. También se dice que a ella él no le es indiferente. Algunos también manifiestan que ella ya está comprometida y que es mejor que Alejandro aterrice, pues estos solo son algunos comentarios que hay en redes sociales.